¿Qué, muchachos? ¿Por qué no me trajiste el chapo para acá? Trump, tú lo traes para acá y yo lo peino. Damas y caballeros, bienvenidos a la pelea estelar de la noche. ¡Chau! ¿Tan lindo los disfrazos? Sí. ¿Parecen clones de Mario? Un problemista y se quieren mandar oyendo. Piensa que eso es un buen plan, de verdad. ¡Alto plan! No habrá manera de bajar esa apuesta, porque es que, güey, 600 mil dólares es muchísima lana. Trump, para los muchachones. Esto es porque vinieron a hablar de negocio. Ustedes necesitan un dinerito. Ese tipo es una bestia. A este mastodonte no le gana ni despierto, ¿eh? El ruso está enamorado de su perro. ¡Oígame bien! Yo me lo gambo a todo. ¡Ay! Ya, pero... Cualquier sitio es bueno para hacer negocio. Justo a tiempo para hablar de arte. A André le encantan los pintores rusos. Nabúco fue de sus favoritos. ¿Qué le verá el ruso a este cuadrito? ¡Chica, dibuja! ¡La mil bombas! ¡A salto! ¡Todo, todo! ¡La, la, la! Dímelo, Andrés. ¿Te gustó la pelea? A ese último chamaquito le rompían la creta. ¡A André! ¿Eh? No, Andrés. Ah, brother, me encontré con André en el baño y... Ese tipo es dangerous, madre. ¡Ay, qué emoción! ¡Te van a matar! Te lo juro por la tumba de mi madre, man. Mamá está viva, loco. Oli. No me he perdido nada, ¿verdad? Te lo juro por la tumba de mi madre, también cambia un poco deMSP.